116 auxiliares de la Policía Nacional juraron bandera en la plazoleta de la Gobernación para prestar el servicio de convivencia de seguridad ciudadana en el Departamento del Cesar. Bueno, con alegría damos este parte de 116 auxiliares que llegan a prestar su servicio militar aquí al Departamento de Policía del Cesar. Son 116 jóvenes que tuvieron una preparación en temas de prevención, en temas de tránsito, en temas de sanidad, en temas de convivencia, en temas de trato a la ciudadanía. Son 116 jóvenes que llegan a acompañar a nuestra Policía Nacional, a nuestros policías, a la labor que venimos realizando día a día en este Departamento del Cesar. Es un orgullo para las familias que han tenido la confianza en su Policía Nacional que nos los dio prácticamente a que los acogiéramos y a que venieran a prestar su servicio militar para darle también un parte de satisfacción a la comunidad que vamos a tener los jóvenes que son de aquí mismo del Cesar brindando esas garantías en materia de convivencia. Si van a estar en el municipio de Valle de Upar, en algunos municipios de aquí del Departamento brindando esa labor, prestando esa labor social de cercanía con la comunidad. ¿Jóvenes entre ellos también mujeres que se están vinculando a estas actividades? Claro, hombres y mujeres que han venido a prestar su servicio y es este el momento para decirle a esas familias que se sienten hoy en día orgullosas que tomaron la mejor decisión, estos jóvenes tomaron la decisión de estar aquí en la institución que los ha acogido y que van a prestar ese servicio social prácticamente con las comunidades menos favorecidas en los barrios, haciendo el acompañamiento a los parques, en los colegios, vamos a tener un acercamiento total con la comunidad. Llegó la gozadera Supergiro Cesar, deposita las colillas de tus chances no ganadores o de cash y participa por el Combo 1, nevera, lavadora, comedor y cama, o el Combo 2, cava, asador, mini componente y licor, o un bono de 200 mil en la app Supergiros Móvil. Participa y gózate estos premios. Aplica términos y condiciones.